Hola amigos de Mi Gusto Radio, una vez su servidor Ignacio Fregoso trayéndoles este tutorial de cuando la señal se cae en la aplicación Simple Radio. Les decía la vez pasada que agregaran la estación a sus favoritos en esta estrella que en su aplicación les aparece como una estrellita amarilla la primera vez. Ya cuando la tienen agregada como favorita, entonces cuando les suceda esto de que la señal está fuera del aire que dice aquí abajo Sorry this station is currently unavailable, o sea que esta estación no está disponible, es porque la señal se cayó o porque está fuera del aire. En este caso está en el aire pero se cayó la señal, entonces ustedes van a oprimir en la parte de arriba aquí donde dice favoritos, le apretan ahí, va de regreso Le hacen clic otra vez aquí en la estación Y comienza a tocar, así que ahorita que vean que está tocando ya está de nuevo conectada. Dejen 8 segundos y ya está tocando. La voy a poner paso ahorita. Permítanme. Ok. Ya puse pausa, ya les expliqué entonces como es el proceso cuando la señal se cae durante una transmisión. Espero les haya servido este video. Les saluda una vez más su amigo y servidor Ignacio Fregoso. Aquí en Mi Gusto Radio. Gracias.